¿Qué es el Consejo de Ministros? Así que gracias por haber aceptado nuestra invitación y traernos algunas luces sobre algo que está bastante oscuro. Bueno, gracias Rafael, Juan Bolívar, un privilegio siempre. Yo siempre he dicho que el presupuesto general del Estado es una farsa, es un engaño, es una mentira. Y basta ver cómo va a terminar el año 2018, porque queremos ver el 2019 y no sabemos cómo va a cerrar el 2018. Para tener una idea, se presupuestaron para hospitales 11 mil millones de pesos este año. Y al 31 de agosto apenas se había ejecutado un 30%. Es decir, que los hospitales no se haya hecho la inversión que se presupuestó. Entonces, ¿para qué hablamos de presupuesto? O sea, cuando había transcurrido tres cuartas partes. Sí, sí. Agosto. Ya, octubre. Entonces, o por ejemplo, cuando uno ve que para subsidio eléctrico se presupuestó para el año 2018 358 millones de dólares. 358 millones de dólares. Sin embargo, y para Punta Catalina se presupuestó 101 millones de dólares que se le iba a transferir durante el año 2018. ¿Qué hizo el gobierno desde que empezó el año? Que administrativamente le quitó 151 millones de dólares al subsidio eléctrico y se lo pasó a Punta Catalina. Entonces, ¿cuánto le quedaba al subsidio eléctrico al 31 de agosto? Dos mil. Doscientos. Doscientos y tanto. Pues ya al 31 de agosto ha gastado 235 millones de dólares. Es decir, de 207 que le quedaba, 235 se han ejecutado. Y en Punta Catalina, que originalmente se había transferido de 100 a 151, ¿no? A 251 ya lleva 334 millones de dólares transferidos. Entonces, la pregunta es, ¿presupuesto para qué? ¿Para qué? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. ¿Presupuesto para qué? En cambio, cuando uno ve, por ejemplo, en construcción de viviendas se presupuestan 2.900 millones de pesos y solamente uno ve una ejecución para residencia, para edificaciones residenciales, apenas se han ejecutado 260 millones de pesos. ¿De 1.200? ¿De 3.000? ¿Casi de 3.000? ¿De 3.200? ¿De casi 3.000? Menos del 8%. Sí, eso es lo que se ha ejecutado en viviendas. En 8 de los 12 meses. En viviendas residenciales, en edificaciones residenciales. ¿Y en qué presupuesto sí se han excedido? No, ah, no. ¿En qué estamos gastando de manera? Por ejemplo... Bueno, ya vio que en Punta Catalina se ha ejecutado más de un ciento... Un 300%, porque era 101 y está en 334 millones de dólares. Más de 300%. Todavía falta. ¿Y eso incluye los 3.36? No, eso no incluye los 3.36, que yo creo que lo están transfiriendo dentro de esos famosos 550 millones de dólares que se están contemplando para el año que viene. Y si vemos, por ejemplo, en publicidad, a julio el promedio era... parece que hubo un gasto severo. En julio el gasto de publicidad era de 10 millones 200 mil pesos. Pero al 31 de agosto, el gasto de publicidad y propaganda subió a 12 millones 700 mil pesos diario. ¿Cada día? Diario. Y en combustible se gastan 12 millones 300 mil pesos. ¿Diario? Diario. ¿Pero entonces se gasta lo mismo en publicidad que en combustible? Sí, prácticamente. Prácticamente, en 12, 13. Y donde está la... y en publicidad y propaganda no están las famosas bocinas. Porque las bocinas están dentro de un componente que se llama remuneración de personal con carácter transitorio o contratado. Donde se gasta, donde se ha gastado al 31 de agosto 26 millones de pesos diario en personal transitorio. 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 Ahora, ese personal de bocina no es solamente transitorio. Hay muchos que están nombrados con cargos en la administración, en los organismos del Estado. Indudablemente que sí. En todos los organismos del Estado. Y entonces, cuando uno ve el total de gastos al 31 de agosto, comparado con los impuestos que ha pagado la gente, de cada 100 pesos que ha recaudado el gobierno, el total de gastos general, incluyendo la amortización de la deuda, hemos gastado 137 pesos. Es decir, de cada 100 pesos de impuestos gastamos en total 137. Y lo otro hay que buscar. Y lo otro hay que buscar los prestados. O sea, hay que buscar 37. Pero mira... Entonces, para concluir esta parte de este año, ¿cuánto nosotros proyectamos que va a quedar el déficit, por ejemplo, para este año? Nosotros consideramos que será de unos 83 mil millones de pesos. Y se proyectó, y se presupuestó 72 mil, ¿era? Sí. Andaba por los 86 mil. 86 mil, ¿era? Sí. Eso es un 2.1%. Ah, pues entonces, ese va a quedar equilibrado. Va a quedar... 2.1. Va a quedar, aparentemente. Pero, ¿qué sucede? Que cuando uno ve que hay que pagar, al finalizar, 124 mil millones de pesos de capital, la proyección que terminemos pagando unos 121 mil. Y si tú tienes 121 mil, el nivel de financiamiento que el gobierno ha podido lograr, y para finalizar el año, es de un promedio de 186 mil. Entonces, si yo tengo financiamiento de 186 mil y pago 121... ¿Es 186 mil millones de pesos? De pesos. 186 mil millones de pesos. Y pago 121 mil millones de pesos, ¿cuánto me quedan? 66 mil millones de pesos. Que no me dan para cubrir el déficit de 83 mil. Por lo tanto, tengo que transferir para el próximo año la famosa disminución de cuenta por pagar, que no se registran durante el año del 2018. Es decir, se va pasando de un año para otro. De un año para otro. Y eso queda como deuda flotante. Exacto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se consiguió el financiamiento? Porque el presupuesto es elaborado con un financiamiento falso, en el aire, sin seguridad de que se va a conseguir. Lo único que es conseguible es la emisión de bonos. Por eso, de bonos globales que se presupuestaron 105 mil millones, se ha terminado ejecutando 153 mil millones de pesos colocando. Porque de préstamos externos se presupuestaron 38 mil y no vamos a recibir no más que 4 mil millones de desembolsos. Pero eso ha pasado en los últimos años. ¿Pero a qué se debe eso? Que haya una ejecución tan pequeña de los préstamos internacionales. Esos son de organismos multilaterales. De organismos multilaterales y bilaterales. ¿Y por qué es así? Porque el gobierno se empecina a imponer un financiamiento que no va a recibir. ¿Por qué un país que es líder en el crecimiento económico no necesita apoyo presupuestario? Los préstamos para apoyo presupuestario son aquellos países que tienen problemas serios de crecimiento. Y aquí no, aquí somos el país que no crece. Entonces, cuando uno comienza a unir todo eso, uno dice, ¿y puedo creer en lo que el gobierno planifica? Yo no lo creo. ¿Qué dijo el gobierno el 30 de junio? La política presupuestaria la elabora el ministro de Hacienda y el ministro de Economía y Planificación. Y el 30 de junio le sometieron al presidente de la república la política presupuestaria para el año 2019. Lamentablemente, el presidente bateando de 66, es decir, no convocó al consejo de ministro para discutir esa política presupuestaria. Y como no, como violó la ley orgánica de presupuesto, ahora el consejo de ministro aprueba un proyecto de ley que es contrario a la política presupuestaria que se elaboró al 30 de junio. Al 30 de junio se presupuestaba un déficit de 61 mil millones de pesos y un pago de deuda de capital de 134 mil. Por lo tanto, si tú tienes un déficit de 61 mil millones de pesos y tienes un pago de deuda de capital de 134 mil, tus requerimientos de financiamiento son 195 mil millones de pesos. O sea, se hacen casi 4 mil millones de dólares. Exacto. Ahora bien, ¿qué hace el gobierno al 21 de septiembre? El consejo de ministro. Oh, que el déficit de 61 mil que había calculado originalmente en la política presupuestaria lo eleva a 76 mil millones de pesos. Le metió 15 mil millones más. Y la deuda, al compromiso de deuda, lo incrementa a 156 mil millones. Es decir, que le está aumentando en 21, 22 mil millones de pesos más. Y 15 mil, ¿cuántos son? 37 mil. Entonces, ¿cuánto requiere de financiamiento el gobierno? 232 mil millones de pesos. Eso es para el próximo año. Que eso equivale a más de 4 mil 500 millones de dólares. Así es. ¿No? Y cuando uno... Eso es financiamiento, eso es financiamiento bruto, porque una parte de eso va a ser para pagar débiles. Esa es la deuda, ¿verdad? 156 mil. ¿En cuánto quedaría el endeudamiento neto el año próximo? Neto sería de 76 mil. Millones de pesos. Neto porque es el déficit que se está presupuestando. Pero, ¿qué sucede? Como no se... Como se inventan gastos durante el año, durante el año hay un incremento de financiamiento. Y eso aumenta la deuda. Por ejemplo, este año, aunque no se han ejecutado, hay más de casi 1.100 millones de dólares aprobados por el Congreso de Préstamo que no han iniciado las obras. O si han iniciado, lamentablemente, no se ha desembolsado. ¿No? Y uno sigue viendo de que este presupuesto es... ¿Qué fue lo que hicimos este año? ¿No? Con... Ah, se gastaron... En esta institución se gastaron 20 millones de pesos en salario. Bueno, el próximo año, 20 millones. Es decir, ¿cuáles son los gastos fijos? Así que ese presupuesto aquí... Sí. Eso no tiene razón de ser. Bueno, ¿cuánto es 910 mil millones el presupuesto? Bueno, el total de gasto son 765 mil millones. Y el total de financiamiento, 156 mil. Es decir, que estamos hablando de 921 mil. 22 mil, redondeando. 922 mil. 922 mil. ¿Qué es el presupuesto para el próximo año? El presupuesto total. Sí. Pero hay que diferenciar... ¿Cuánto creció? Sí. 100, 105 mil creo que creció. Hay que diferenciar lo que es el gasto de lo que es la deuda. Porque la deuda, el pago de la deuda no se considera como un gasto. No. ¿No? La deuda es un financiamiento que generó un gasto. El problema es que hay muchos de esas deudas que no se sabe cuáles son. Por ejemplo, el que haya 156 mil millones de pesos para pagar el año que viene, eso significa que deben andar por encima de los 40, 50 mil millones de pesos de disminución de cuentas por pagar de este año. Que violentando la ley se genera una deuda administrativa que viola también inclusive el decreto 15-17 del año pasado del presidente de la república que ni él mismo respetó. Que decía que nadie puede ejecutar un gasto si no tiene la apropiación presupuestaria. Pero el presidente solo dejó de pagar más de 4 mil millones de pesos que se transfirieron para el próximo año. ¿Ya están transferidos para el próximo año? Yo seguro que sí. Dos cosas. Una, déficit previsto para el sector público no financiero y para el gobierno central. ¿Qué dicen ellos? El monto total de déficit es del gobierno central. Central. Es de 76 mil millones de pesos. Al unir el sector no financiero y consolidar todo el presupuesto, se supone que disminuye ese déficit. Y disminuye porque siempre para los organismos autónomos descentralizados hacen un cálculo de superávit. Pero eso es basado en las transferencias corrientes que le hace el gobierno para cubrir sus déficits. Entonces, en la realidad lo que importa aquí es cuánto yo tengo que buscar prestado y cómo lo voy a conseguir. Porque si tengo que buscar 232 mil millones de pesos prestados, el gobierno estimó en junio que iba a conseguir de los organismos multilaterales 15 mil millones. Y para proyectos de inversión 25 mil. En total 40 mil. No hay manera de que eso pueda variarse. Entonces, ¿dónde se va a conseguir el resto? En emisión de bonos. ¿Y qué pasa con los bonos? Que los bonos cada día se van a encarecer más. Porque la República Dominicana ya el 73% de su deuda está en bonos. Cayendo en lo que establece la calificadora de riesgos MUSDI en un país de mínimo pago. Dime una cosa, ¿en qué porcentaje crece el esquimado de ingresos para el año próximo en relación a este año? En términos absolutos de las proyecciones es un 14%. ¿Y el presupuesto general? El presupuesto es 1 sobre 9, porque son... Sí. Bueno, el problema es que nosotros no calculamos. Las proyecciones tienen que separarse del presupuesto de gasto y de la parte que tiene que ver con financiamiento. El gasto está creciendo un 11%. Los ingresos están creciendo un 14%. Los gastos un 11%. Por lo tanto, aquí, con relación al déficit que terminaría este año, tendría una disminución, ¿no? De alrededor de un 10% el déficit en apariencia. Y decimos en apariencia porque no tenemos los datos suficientes para evaluar a plenitud. Ahora, las fuentes financieras crecen en un 24%. Es decir, nosotros estamos incrementando en 46 mil millones de pesos la necesidad de buscar prestado para cubrir el próximo año. Y la deuda, el pago de la deuda se incrementa en un 15%. Tiene detalle un poco más desagregado. Por ejemplo, en salud, ¿qué va a pasar? No, no hay detalle de eso. No hay detalle. No hay detalle. No hay hasta que no se deposite. Todavía no sabemos si... No, pero cuando uno ve el... Si nosotros vemos el crecimiento en el gasto de un 11%, Si nosotros quitamos el incremento de educación, que ahora va a tener alrededor de 173 mil millones de pesos, porque el PIB, el Producto Interno Bruto, se calcula en 4 millones 316 mil millones, ¿no? 4.3 billones de pesos. El 4% serían unos 173 mil millones de pesos. Y ahí estamos incrementando en cerca de 20 mil millones de pesos. Entonces, si los gastos me están creciendo en total en 78 mil, ya 20 mil son de educación. Los intereses me pasan de 134 a 156. Entonces, ya hay un crecimiento de 22 millones por ahí. ¿156 mil? Sí, de intereses. Para pago de intereses. Para pago de intereses. Siempre y cuando se cumpla con el mandato de recapitalización del Banco Central. ¿Qué estamos esperando? Porque no hemos encontrado una gran transferencia de intereses de capital al Banco Central. Por lo tanto, yo creo que en ese famoso presupuesto que más llaman complementario, que va a llegar, que van a modificar para legalizar todas las modificaciones ilegales que se le han hecho al presupuesto durante este año, ahí habrá alguna partida de transferencia de los recursos que le correspondería al Banco Central para otros gastos. A lo mejor para este financiamiento que se está dando en la CDEE que no está contemplado porque ya está sobre ejecutado y se está ejecutando un gasto que no tiene presupuesto. No sabemos de dónde. Salgo. José, tú que tienes experiencia también legislativa, ¿posibilidades reales de que el presupuesto enviado por el Ejecutivo sufra algún tipo de modificación en nuestro Congreso? Ninguna. ¿En el Congreso? Ninguna. 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 ¿Qué es lo que ha sucedido siempre? Solamente en el año de 1997... ...noventa y siete... ...no se le aprobó el presupuesto que quería el presidente Leónel Fernández porque la mayoría del Congreso era de la oposición. Y dentro de ese presupuesto para el 97 se exigía que hubiese un paquetazo fiscal. Sí, sí, un paquetazo fiscal. Y desde el Congreso se le demostró de que él tenía los recursos suficientes para ejecutar un presupuesto equivalente, gracias, equivalente al del año 96. Y él tuvo que ejecutar el presupuesto del 97, el mismo presupuesto del 96. Gracias. ¿No? Es decir. Luego, a partir de ahí, nadie ha podido modificarle las partidas a un presidente. Además, el presupuesto llegaba antes. Nosotros creíamos, con la lucha que sostuvimos de que se colocara en la Constitución, de que el presupuesto llegara con suficiente tiempo al Congreso y se logró que se colocara a más tardar antes del primero de octubre. Logramos eso. Sí. ¿No? Aunque se le abrió un camino al presidente para mandarlo cuando él le diera la gana. Subiendo la mayoría para aprobación. Subiendo de que la mayoría... De que para aprobarlo. Que en realidad es una disminución. No, pero ese otro... ¿No? Entonces, logramos que se depositará antes del primero de octubre. ¿Para qué? Para nada. En el Congreso no hay un debate, no hay un análisis de las partidas. El año pasado se publicó ante el primero... Sí. Se depositó. O sea que se supone que se deposite esta semana. En esta semana lo vamos a estar recibiendo y ya tendremos más información al respecto. Pero el congresista debe hacer un análisis. Por ejemplo, ¿cómo es posible que para la construcción del hospital regional de San Francisco de Macorís, tres años colocándonos en el presupuesto 600 millones de pesos y aún no se inicia? Este año tiene 600 millones de pesos. ¿Este año 2018? Sí, 2018. Y no le han dado un peso. ¿Por qué? Si ese hospital estaba presupuestado con bonos. Ahora, ¿qué ha pasado? Que los bonos se han tenido que utilizar para pagar intereses. Y el 42% de los intereses que se han pagado este año es con bonos. Y cuando tú estás pagando intereses con bonos... Simplemente estás sustrayéndole el dinero a un capítulo para pasar... Claro. No, pero cuando uno analiza, por ejemplo, tú me hablabas de salud. Sí. Salud, en el año 2007, tenía el 2.2% del PIB. Y vamos a terminar este año con el 1.8%. En esa es la proyección. Sí. Vamos hacia atrás. Pero estaba presupuestado 1.9%. Sí, 2. ¿2? Siempre hay un 2. Digamos, en promedio un 2. Pero cuando uno analiza en materia de salud, salud es de los que menos ejecución tiene. Un 51% cuando el promedio global de ejecución al 30 de junio, agosto, es un 63%. Y en salud solamente se ha ejecutado un 51%. El promedio era 63%, pero correspondía al 67%, porque era dos tercios del PIB. Pero el global... Bueno, mucha parte, y además en la segunda mitad del año, en la 30 final del año, hay más gasto. Claro, pero un 51%, cuando se ha gastado en total un 63%. Si la salud es prioridad, debería andar por el 63%. Es lo mismo que el presidente ahora dice que hay que crear un fondo para el cambio climático. Y uno dice, bueno, ¿y cuánto se invierte en medio ambiente aquí? ¿Cuánto se ha invertido en protección de la biodiversidad? 1.336 millones en ocho meses. Eso es un 33% de los presupuestados. Y si el presidente no cumple con el presupuesto que un 33% en ocho meses en protección de la biodiversidad, y me viene a hablar que hay que crear un fondo para combatir en las Naciones Unidas. Bueno, es que los discursos aguantan todo, realmente, José. El problema es que no hay fiscalización. Hoy día no hay fiscalización en el... Bueno, ha habido pocas veces, pero el Congreso Nacional está ocupado en barrilitos y cofrecitos, y en actividades que no son sus propias actividades. No, y hay una cuestión... O en una eterna discusión sobre una ley de partido que salió monstrenca, entonces. Sí, pero fíjate que el presupuesto, el dueño del presupuesto, realmente es el Congreso. Porque el Congreso es el que aprueba en qué se va a gastar el dinero. Porque la aprobación es una autorización al Ejecutivo, al ente administrador, para que gaste. Pero que gaste conforme a la ley que el Congreso le está aprobando. Entonces, ¿cuál es el rol de un legislador? En lugar de tener un senador, tener una ambulancia, ¿no?, en el pueblo con su fotografía, lo que debe de procurar es que estén los recursos suficientes para su pueblo, para que haya ambulancia suficiente. Y que no esté dando, repartiendo gas, ni tanques de gas, ni haciendos operativos dentales, sino cuánto se está asignando para salud bucal en cada uno de los centros hospitalarios de su pueblo y de su provincia. Pero no se preocupan de eso, porque entienden que no pueden modificarlo. El diputado Wellington Arnault, todos los años ha sometido modificación al presupuesto, preocupado porque lo que... Él es de lo que hace algún ejercicio de fiscalización. Claro, ¿no?, porque él le da seguimiento a los programas prioritarios que tienen que ver con el desarrollo humano, que es su comisión, ¿no? Y cada año los programas prioritarios se ejecutan en un 33, 40, 50, 60 por ciento. Cuando son prioritarios y se establecen en un artículo de la ley de presupuesto. Por ejemplo, un programa prioritario es la promoción y educación materno-infantil. Y se le ponen 100 millones de pesos y eso no ejecuta ni 30 millones al año. Sin embargo, en publicidad y propaganda se gastan 13 millones de pesos diarios. Entonces, aquí vuelve otra vez la necesidad de la transformación de las relaciones de poder. De la transformación, de sustituir una dictadura de poderes que tenemos por una independencia de poderes. Donde real y efectivamente el Congreso sea el contrapeso del poder ejecutivo. No importa que sean del mismo partido. Pueden ser del mismo partido. Pero el congresista tiene que revestirse de su responsabilidad primaria, que es ser representante. Y ser representante es un compromiso directo con el que votó por él. El problema es que aquí también tenemos otro problema desde la ciudadanía. Y es que el voto es muy irresponsable. La gente vota y después no llama a su diputado ni a su senador con algo más grave. Todos los escándalos que se habla aquí del Congreso siempre se refiere a la Cámara de Diputados. Pero dejan muy aparte el Senado de la República, porque las discusiones se dan dentro de la Cámara. En el Senado no hay discusión, no hay apertura, porque ahí todo está pasado por agua. O como dicen los amigos peledeístas, dejen lo que habla, que le pasamos el rolo al final. Entonces, estamos, además, un gobierno... ¿Tú sabes cuánto está presupuestando el barril de petróleo, el gobierno, estimando? Este año se presupuestó en 49. Sí. Y después lo ajustaron a 63. Pero va a terminar el promedio como en... Bueno, tal vez como en 68, 69. Pues, ¿tú sabes cuánto lo está proyectando para el próximo año? En 63 dólares. En 63 otra vez. Sí, cuando la proyección es que para el principio de año el petróleo se mantenga en los niveles que termina en diciembre. Entonces, tú vas a necesitar más recursos. Lo que tú has dicho de la incapacidad real del Congreso modificar lo que viene del Ejecutivo en materia de presupuesto, nos conduce a que hay que, vamos a decir, modificar la correlación de fuerza. Sí, probablemente. Porque un Congreso dominado por el partido del presidente es incapaz de ejercer el control. Pero tú nada más tienes que ver, un asunto elemental y uno que yo me considero un hombre del Congreso, ¿no? ¿Tú fuiste diputado? Yo fui diputado. Y además fuiste en el proyecto de... De modernización, de reforma institucional. Que luchamos tanto, doña Milagro, y después nosotros, por darle al legislador cierta dignidad. Porque cuando yo estaba en la Cámara, había tres secretarias para 63 diputados. Y la gente dice, ¿cómo es posible que un diputado tenga una secretaria, un asistente? Es que un diputado es un representante y necesita tener conexión. Necesita tener facilidades, ¿no? Pero toda esta lucha de... Y necesita tener asesoría. Y un cuerpo de asesores. Que de hecho, yo tengo que decirlo, en el Congreso sea, en materia administrativa, hay una oficina técnica legislativa en la Cámara de Diputados y una dirección legislativa también en el Senado, que hace una labor importante de análisis legal, constitucional y lingüístico de cada proyecto de ley. Bueno. ¿No? José, el tiempo se nos acabó. Te íbamos a preguntar sobre cómo va el MIR-RD. Porque José Rijo está al frente de un movimiento independiente de rescate democrático. Así, en un minuto te vamos a dar. Dinos cómo va el MIR-RD. Muy bien, avanzando. El sábado pasado tuvimos un taller con la Comisión de Seguridad y Defensa, donde participaron unos 12 exgenerales de la policía y militares, analizando toda la problemática económica y social y el problema de la seguridad ciudadana. El día 3 de octubre vamos a juramentar nuestro gran equipo de Santo Domingo Este, donde nuestro hermano Manuel Jiménez, parte de nuestro equipo, está haciendo la coordinación y hacer un gran acto. En Estados Unidos estuvimos en New Jersey, en Nueva York y en Miami, con talleres de liderazgo y políticas públicas. Y seguimos empujando este necesario acuerdo político-social que tiene que darse en la República Dominicana para transformar esa composición, no solamente del Congreso, sino en los gobiernos locales, donde haya gente que se sienta real y efectivamente comprometida a producir un cambio en la sociedad dominicana. No podemos seguir. Y nuestro lema es, o nos unimos o nos hundimos. Y aquí hay que entender que hay la oportunidad de dar el gran tránsito democrático a partir del año 2020 y que necesitamos a todos, que no podemos seguir insistiendo en un deseo personalista y particular de querer presentarnos sin tener las capacidades. La capacidad de ganar unas elecciones es sumando gente. Y para sumarnos tenemos que dejar a un lado todas las aspiraciones personales y concentrarnos en unos lineamientos que nosotros decimos que deben ser básicos y que nadie puede transgredir en este gran acuerdo. Bueno, pues muchas gracias a la economista José Rijo, experto en asuntos fiscales y también dirigente del Movimiento Independiente de Recate Democrático en mi República Dominicana. Te deseamos muchos éxitos, José. Muchas gracias por haber aceptado una vez más nuestra invitación para comentar esto del nuevo presupuesto para el 2019. A continuación vamos a conversar con Anfi Rodríguez, un experto en asuntos constitucionales y el tema es sobre las objeciones constitucionales a la ley de partidos. Gracias.